Muy bien. Bienvenidos a todos entonces. Perfecto. Tal como les estaba comentando, importante destacar, a lo largo de este seminario web vamos a básicamente definir la importancia de contar con un buen currículum u hoja de vida a la hora de finalmente presentarlo como tal. Y en este sentido claramente espero poder entregarles todas las herramientas asociadas a la estructura propiamente tal, a todo lo que guarda relación con el contenido, su ordenamiento y claramente el impacto que buscamos generar en el lector final. Bien. Dentro de este contexto entonces les cuento qué es un currículum. Básicamente el currículum es un resumen que engloba aspectos relacionados con la formación académica, con la experiencia laboral. También de cierta manera expone aquellos logros que ustedes como profesionales han logrado a lo largo de sus carreras. Y también en este sentido, de cierta manera es importante poder transmitir toda esta tremenda propuesta de valor claramente en un papel o en esta hoja de vida al cual nosotros hoy día le llamamos currículum vitae o CV. En este sentido es importante destacar lo siguiente. Si nosotros de cierta manera nos abocamos netamente al contenido, entendiendo que finalmente esta hoja de vida debería resultar ser lo suficientemente impactante y generar finalmente el interés de parte del lector en términos de poder conocerte, tenemos que entonces definir muy bien cuál va a ser la estructura que nos va a acompañar a lo largo de este contenido propiamente tal. En este sentido, por una parte es importante destacar la relevancia de contar con información sintetizada. La idea es que a partir de esta el lector logre identificar rápidamente en qué áreas o tipos de cargo podría considerarte. Eso es lo primero. Ahora, dentro de este alineamiento es muy importante la utilización de keywords o palabras clave que de cierta manera le permitan al lector inferir referente al hecho de que tienes o posees conocimientos y 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 experiencias relativa a las áreas en específico que finalmente este reclutador busca evaluar. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva es importante que tomemos en consideración una estructura efectiva y para ello, claramente, la hoja de vida o el currículum vitae no debería extenderse por más de dos hojas propiamente tal. Bien, y en ese sentido, dentro de lo que tiene que ver la estructura, encontramos claramente el título, en donde en definitiva vamos a incorporar información relativa a el nombre, la formación o el cargo que actualmente ocupas, incorporar también dentro de este título información relativa a vuestro contacto, es decir, el número telefónico y también el correo electrónico. Y para finalizar en este extracto sería interesante también incorporar información relativa al link de LinkedIn, por lo tanto, si englobamos de cierta manera esta información en el título, encontramos vuestro nombre, formación académica o cargo que ocupas actualmente, la información de vuestro contacto, destacando el número telefónico y también el correo electrónico, y para finalizar este link de LinkedIn. Cuando ya tenemos el título, de cierta manera, claramente mostrado en términos de contenido, nos tenemos que abocar claramente a trabajar en todo lo que guarda relación con la bajada del currículum. Y en este caso, la bajada es claramente este extracto que debería estar por debajo del título, y dentro del contenido que debería poder integrar este extracto, destaca claramente una breve síntesis que en definitiva describe el perfil profesional, y por tanto debe incluir información relativa a vuestra formación, los años de experiencia, las áreas en las cuales te has desempeñado, los tipos de cargo que has ocupado, las industrias en las cuales has trabajado, las funciones que por cierto deben ser las más representativas, y que de cierta manera te permitan posicionarte en el próximo rol que desees asumir, de una manera nuevamente muy resumida, los proyectos que de cierta manera has participado, y claramente indicar el alcance, si es que fue nacional o eventualmente impactó a algún otro país de la región, o a nivel global, el dominio de alguna especialidad propia de tu perfil, por ejemplo, en el caso de los financieros, es siempre interesante poder destacar vuestro dominio en alguna normativa ajustada a IFRS, SOX, USGAP, el manejo de algún RP, lo cual claramente es necesario, y también el manejo de algún idioma siempre y cuando cuenten con este idioma bien desarrollado, porque en definitiva no es muy atractivo destacar que manejamos un nivel de inglés básico, sino que más bien debemos, de cierta manera, resaltar aquellas competencias, y por lo tanto siempre en este extracto es importante entonces poner aquellos conocimientos o aquellos idiomas que nosotros efectivamente manejamos, y para finalizar con este extracto también sería interesante destacar un máximo de tres competencias, e idealmente no más. En este sentido, siempre es importante mencionar que en cuanto nosotros damos a conocer que somos poseedores de tal o cual competencia en este extracto, principalmente también debemos ser capaces al momento de acudir a la entrevista, de poder respaldar que somos poseedores de estas competencias a través de algún ejemplo, mediante mis funciones que determinen que tengo muy bien desarrollada esta competencia, o de lo contrario también sería interesante que pudieran respaldar obviamente todas estas competencias mediante la verbalización de alguna situación, tarea, acción o resultado, que en definitiva nuevamente respalde que tenemos muy bien lograda o desarrollada esta competencia como tal. En este contexto es importante y soy muy enfática, el extracto no debería tener una extensión de más de diez líneas, por lo tanto es un párrafo bastante conciso, es un párrafo que en definitiva pretende darle a conocer al lector cuál es vuestra propuesta de valor como profesional, y por ende en este aspecto meramente técnico, el lector tiene la facultad de poder identificar rápidamente en qué tipo de área o en qué tipo de cargo podría integrarte. Y desde ya, en este extracto nuevamente, cuando apelamos finalmente a las funciones que en definitiva van a dar a conocer esta información al interlocutor final, insisto, es importante que destaquemos aquellas funciones que nos van a permitir posicionarnos en el próximo rol que deseamos asumir. Recuerden siempre que finalmente ustedes son el producto y el vendedor y la venta de este producto, que son ustedes mismos, comienza desde el minuto en cuanto extendemos nuestro currículum a un reclutador final. Por lo tanto, recuerden siempre destacar en este contenido keywords o información clave que le permita al otro determinar en qué tipo de cargo o en qué tipo de área podría incorporarte. Así es que desde ya tenemos entonces muy bien estructurada esta primera parte del currículum que consta claramente del titular y en este caso del extracto propiamente tal. Ahora bien, cuando seguimos de cierta manera desarrollando esta hoja de vida, claramente luego de dar a conocer este gran extracto, encontramos directamente el apartado de experiencia laboral. Y en este sentido es relevante que ustedes logren dar a conocer información relativa a vuestra experiencia laboral, pero siempre comenzando desde la experiencia más actual a la más antigua. Y en términos de información sería relevante que pudieran ordenarla de la siguiente manera. Principalmente destacando de cierta manera el periodo en el cual ustedes ejercieron el cargo y dar a conocer cuál fue la empresa. Y en este caso sería interesante que pudieran, al lado del nombre de la empresa, dar a conocer un poquito bajo qué rubro se ubica la misma. Principalmente para darle información relevante al otro y que de esta manera pueda tomar mejores decisiones en cuanto a vuestra incorporación, algún proceso u otro. Luego, cuando nosotros definimos de esta manera el periodo en el cual hemos estado en el cargo bajo una empresa determinada, debemos ser capaces también de dar a conocer cuáles han sido aquellas funciones que en definitiva has logrado desarrollar a lo largo de tu permanencia en el rol propiamente tal. Por lo tanto, en este sentido se torna fundamental nuevamente utilizar keywords o palabras claves que te permitan darle a conocer al otro que tu perfil se especializa en tal rama o en tal materia. Eso es lo primero. Lo segundo, nuevamente, dar a conocer funciones que les permitan posicionarse en el próximo rol que desean asumir y que efectivamente no degraden eventualmente la función que ustedes están ejerciendo actualmente. Bien, y en este sentido también sería importante destacar un par de logros que de cierta manera, como muy bien saben, estos últimos deben ser medibles y cuantificables. Por lo tanto, en cuanto expresemos algún logro en cuestión, procuremos que este logro tenga estas características asociadas al hecho de ser medible y cuantificable. Eventualmente poner una comparación entre periodos, entre resultados, siempre es positivo. Bien, en este sentido, toda la información que aquí den a conocer, insisto, debe ser sintetizada. Principalmente contener aquellos aspectos claves que de cierta manera van a motivar a nuestro lector a llamarnos y obviamente a querer conocernos, pero de cierta manera nosotros en la entrevista propiamente tal logramos de cierta manera profundizar referente a aquellos aspectos que el otro finalmente desea conocer eventualmente de una manera mucho más profunda. Bien, así es que en ese sentido es importante considerarlo como tal. Luego, cuando nosotros de cierta manera hemos desarrollado claramente toda esta tremenda experiencia laboral, vamos también a tener la posibilidad de destacar cuál ha sido nuestra formación académica. Y en este sentido, la idea es que ustedes nuevamente puedan destacar aquella formación que implica desde la formación más reciente a la más antigua y de la misma forma en cómo lo expresamos anteriormente dentro de la experiencia laboral. En el caso de la formación académica deberíamos ser capaces de poder darle a conocer al otro el periodo en el periodo en el cual estudiamos, cuál fue la carrera que de cierta manera desarrollamos y finalmente cuál fue la universidad o casa de estudios en la cual lo realizamos. Bien, en este tramo también se torna relevante destacar vuestra participación en algún curso y obviamente dar a conocer que están certificados en tales o cuáles materias. Sin duda, estos aspectos juegan mucho más a favor de aquellos perfiles que eventualmente hoy día se desenvuelven en el área de IT. Bien, yo entiendo que aquí hay un montón de certificaciones en específico que de cierta manera se torna importante poner dentro de esta hoja de vida y de cierta manera darle a conocer al otro desde ya que ustedes se especializan en esta materia en particular. Bien, posteriormente otro de los ítems que debería contener nuestro currículum destacamos principalmente la información adicional. Y en este extracto la idea es que ustedes logren dar a conocer cuál es vuestro DNI o en este caso para chilenos en el fondo nuestro RUT. En segundo lugar, dar a conocer cuál es nuestra dirección. Dar a conocer también nuestros hobbies. Yo creo que hoy día las empresas y en este caso el grupo de quienes están a cargo de esta unidad de atracción de talento de cierta manera también quieren conocer una parte de la persona. Bien, y en ese sentido al destacar nuestros hobbies también damos a conocer en definitiva cuáles son nuestros intereses fuera del ámbito laboral. Y en este sentido, insisto, hay muchas empresas que hoy día le están dando mucha más prevalencia a su ámbito cultural y por lo tanto, de cierta manera, buscan atraer cierto tipo de perfiles. Por ejemplo, empresas del rubro o de la industria más bien, de retail, pero asociadas a temas deportivos, buscan atraer perfiles que desarrollen algún tipo de deporte. Principalmente porque aquellas personas que lo hacen suelen ser personas mucho más competitivas. Suelen ser perfiles que de cierta manera tienen un nivel de energía mucho más elevado. Y en ese contexto, en este extracto, sí es importante poder entonces destacar si es que hoy día ustedes tienen algún tipo de hobby asociado a algún deporte, alguna lectura, cocina, entre otras cosas que en definitiva ustedes quieran poder expresar en esta hoja de vida propiamente tal. Y así como también van a conocer esta información, me parece que también sería interesante poder destacar vuestro estado civil. En este sentido, si son solteros, si están casados, si tienen hijos. Hoy día, sin duda alguna, se ha tornado tremendamente importante el apoyo que significa la familia en el día a día, sobre todo en un contexto telemático de pandemia, en donde efectivamente nos han alejado de esta interacción social. Por lo tanto, en ese sentido, valorar aspectos como la familia también torna, de cierta manera, al lector a volcarse en el fondo y a volcar finalmente este interés, no tan solo por conocer tu background profesional, sino que también identificar cuál es tu estado en torno al tema civil, en torno al tema asociado a hobbies, entre otros aspectos. Bien. Y en este sentido, de cierta manera, también me gustaría generar un alcance que me parece relevante poder destacar. Las referencias laborales. Muchas veces me han preguntado si es necesario integrar las referencias laborales al currículum. Y desde mi visión como Headhunter, yo les quiero transmitir lo siguiente. Lo interesante sería no poder, o más bien, no incluir las referencias en el currículum, principalmente porque me ha ocurrido nuevamente en mi rol como Headhunter llamar a las referencias que están destacadas en esta hoja de vida, pero muchas veces la persona a quien llamo no tiene idea de quién estoy hablando, porque eventualmente la persona dejó de trabajar en la compañía hace cuatro años, y entendiendo que conocemos una infinidad de personas en el día a día, claramente es muy difícil poder acordarnos. Por lo tanto, siempre que quieran entregar una referencia laboral antes de poder hacerlo, y antes de poder llevarlo, en este caso, al papel, hablen con esta referencia. Pregúntenle, oye, ¿te puedo poner como referencia? Efectivamente tuvimos una relación que nos vinculó en términos profesionales, por lo tanto, ¿es posible poder incorporarte en este pool de referentes referente a mi gestión? Por lo tanto, en ese sentido, siempre es importante poder preparar a la referencia para que esté al tanto de quién lo va a llamar, de qué cargo se postula, cuáles deberían ser finalmente las ventajas competitivas que este último podría remarcar de tu perfil, entre otros aspectos. La idea es que las referencias y finalmente el contacto al referido no lo tome por sorpresa, porque finalmente con las referencias lo que se busca siempre es poder generar una ventaja en términos de tu integración al proceso, y no más bien buscar una desventaja en términos de desconocimiento de este tercero. Así es que desde ya es importante entonces poder preparar a esta referencia propiamente tal. ¿Bien? Ahora, bajo esta mirada, y desde manera muy sintetizada, cómo han podido vivir a lo largo de este seminario, y cómo de cierta manera lo han podido apreciar, este es un contenido bastante pragmático. ¿Bien? Al ser pragmático, lo ideal es que no tengamos que darnos mucha vuelta ni divagar en cómo poder estructurar una buena hoja de vida o un buen currículo. Por lo tanto, en este sentido, los invito a que puedan generar este formato curricular lo más apegado a esta estructura posible. Principalmente porque al ser headhunter y al trabajar en un grupo de empresas en donde, además de prestar servicios de hunting y además de estar todo el día constantemente revisando distintos perfiles, y obviamente validándolos curricularmente para luego citarlos a entrevista, y por otro lado, como tenemos una compañía de outplacement que finalmente asesora a distintos profesionales y ejecutivos en esta materia, la idea es que nuevamente, mediante este seminario, ustedes logren recoger esta información, adaptar el formato que tienen actualmente a uno más simple. Recuerden siempre que dentro de la sencillez, dentro de lo simple, está el hecho de poder ser más visible. No necesitamos un perfil de la NASA, no necesitamos un formato que eventualmente tenga algo que sea engorroso de poder descargar, o de poder copiar, o de poder adaptar a un formato empresa o de headhunter para poder presentar al cliente. Recuerden, simpleza ante todas las cosas. Adapten vuestro formato a la estructura que de cierta manera nosotros como especialistas hoy día les estamos extendiendo. Y desde ya, entonces, recuerden, dentro de esta hoja de vía, por favor, no extenderse por más de dos planas. Idealmente, destacar y estructurar la información basada en este titular que debe englobar información relativa a vuestro nombre, a tu formación, al cargo que ejerces actualmente, a tus datos de contacto y al link de LinkedIn. Luego, en este extracto, dar a conocer en no más de diez líneas vuestra propuesta de valor como profesionales, en donde efectivamente vamos a contar con vuestra formación, años de experiencia, áreas en las cuales te has desempeñado, industrias en las cuales has trabajado, cuáles han sido tus funciones más representativas. Nuevamente, insisto, que estas últimas te deben posicionar en el próximo rol que deseas asumir, tu participación en algún proyecto de relevancia e indicar el alcance, si es que fue local o internacional, dar a conocer si es que efectivamente manejas algún ERP, en particular algún idioma, siempre y cuando lo tengas muy bien desarrollado, y para finalizar, incluir a lo más tres competencias que más tarde en la entrevista puedas respaldar a través de alguna función que lograste desarrollar en algún cargo u otro. Posteriormente, tenemos todo lo que guarda relación con la estructura asociada a esta experiencia laboral, en donde vamos a destacar el periodo, el nombre del cargo, la empresa, una breve reseña acerca del rubro de la misma, y posteriormente dar a conocer las funciones, desde lo más reciente a lo más antiguo, utilizando este lenguaje o palabras claves, o keywords, o tecnicismos que nos van a ayudar a parecer aún más especialistas al respecto en esta materia, y también con ello dar a conocer estos logros que están asociados obviamente a vuestra estadía en la empresa, y que de cierta manera son medibles y cuantificables. Posteriormente, tenemos todo lo que implica la formación académica, en donde nuevamente vamos a exponer el periodo, la carrera, y también la casa de estudios, y en este caso, también en este extracto, pueden incorporar información relativa a cursos o certificaciones, bien digo, que han obtenido a lo largo de vuestra trayectoria profesional. Bien, y para finalizar, tenemos todo lo que engloba esta información adicional, en donde efectivamente tenemos que dar a conocer nuestro DNI, nuestros hobbies, nuestro estado civil, nuestro estadio civil, más bien digo, y todo finalmente lo pertinente a los hobbies propiamente tal. En este contexto, importante, tal como les mencioné, no incluir una referencia y dejarla toda la vida y toda la gestión de vuestro currículum a lo largo de la búsqueda de empleo. La idea es que puedas dar una referencia en cuanto el Headhunter te lo pida, y en cuanto tu referencia esté muy bien preparada para recibir ese llamado. Bueno, recordemos siempre que lo ideal es que contemos con este aliado estratégico en términos de referencia, y nos aventajemos también un poco alineándolo en torno a las preguntas que podrían surgir, que claramente son relativas a cuál fue el periodo en el cual trabajaron juntos, cuáles fueron las principales funciones, cuáles son las principales competencias, ¿pudiste apreciar alguna debilidad? ¿Hay algún aspecto de mejora que puedas destacar? ¿Crees que puede ajustarse a este tipo de cultura, a este tipo de cargo? ¿Crees que esté facultado para ocupar esta posición? Y finalmente, obviamente, ahí dar esta apreciación como tal. Finalmente, ¿por qué soy tan enfática en el fondo con la estructura, con este formato, y también con este lenguaje, que insisto, debe ser técnico? Principalmente porque un buen currículum hoy día nos permite participar de más procesos de reclutamiento y selección, ya que un currículum o un CV efectivo incrementa el número de reclutadores que podrían contactarte para integrarte a una oferta laboral. Eso es lo primero. Si tenemos un mal currículum, la verdad es que es muy difícil que nos puedan llamar. Y en ese sentido, me gustaría entregarle un dato en particular. Un reclutador tarda menos de 30 segundos en integrar o descartar un currículum. Por lo tanto, aquí la clave es el extracto. ¿Vale? Así es que en ese sentido, traten de desarrollarlo de la mejor manera posible, sin ser lo suficientemente extenso, sin divagar. Recuerden siempre que es mucho más relevante poder tener información clara, precisa, abierta, dotada de tecnicismo y que de cierta manera le permitan al otro poder identificar bajo qué procesos podría considerarnos bien. Y en segundo lugar, contar con un buen currículum también les permite, o nos permite más bien, posicionarnos entre el público objetivo. Principalmente porque al aumentar vuestra participación en distintos procesos de reclutamiento y selección, también aumentas tus posibilidades de conocer a ciertos interlocutores que te van a permitir posicionarte como tú lo deseas, principalmente porque en este proceso de reclutamiento y selección, además de tener la participación del reclutador, también vamos a tener la participación de la línea. Es decir, la gerencia de recursos humanos, la gestatura directa, la gerencia general. Y muchas veces puede ser que la decisión en torno a tu contratación no se deba al hecho de que generaste una mala entrevista o que tengas un perfil deficiente. Muchas veces las empresas finalmente les atrae contratar aquellos perfiles con quienes tuvieron más feeling. Y en ese sentido, cuando viste una buena entrevista, cuando tu presentación fue impecable, cuando dejaste finalmente una muy buena impresión referente a tu performance, es muy posible que estas mismas personas que te entrevistaron puedan referirte a otros contactos que manejen dentro de su círculo que eventualmente pueden estar buscando perfiles similares al tuyo. Por lo tanto, en este sentido, se hace aún más importante tener en cuenta que no tenemos una segunda instancia para generar una primera buena impresión, ni en términos curriculares, ni en términos de entrevista laboral formal. Por lo tanto, estos dos aspectos deben estar profundamente trabajados, profundamente delimitados de una manera previa. De tal manera que esto último también nos permita tener y, de cierta manera, expresarnos con una mayor fluidez, prescindiendo obviamente del uso de llenadores discursivos que de pronto sirven muchísimo cuando no tenemos muy bien clara cuál es la información que vamos a tener. Tanto frente a este tipo de eventualidades, siempre es importante estar preparado. Y la preparación no tan solo consta de lo que yo pueda investigar en el mercado referente a la empresa, referente a la persona, referente al rol, sino que también está dado principalmente por esta primera presentación que tiene que ver con el currículum. Finalmente, a partir del currículum, nosotros logramos que los reclutadores se interesen por nuestro perfil y, finalmente, nos citen a estas entrevistas que, en definitiva, van a acotar nuestro proceso de recolocación. ¿Bien? Así es que eso sería un poco la síntesis en torno a la estructura curricular. Tal como lo mencioné, es algo bastante pragmático. Y desde ya me gustaría poder claramente acoger vuestras preguntas en torno al currículum. ¿Bien? Así es que aquí voy a leer una de las preguntas que surgen entre nuestra audiencia. Juan Francisco Peralta pregunta, ¿Cuál sería el aporte de una videopresentación en un currículum vitae? Muy buena pregunta, Juan Francisco. Lo primero que te quiero mencionar es que hoy día hay distintas empresas que, en definitiva, podrían suscitar el interés de demandar esta videopresentación en torno al currículum. ¿Cuál es el aporte, finalmente, Juan Francisco? Dejar entrever cuál es la actitud que tiene la persona en cuestión. Porque, en definitiva, es muy distinto leer un currículum y, obviamente, hacerse una idea de cómo podría ser el candidato. Y algo muy distinto es cuando un candidato presenta su historia curricular o su historia laboral a través de un video. Finalmente, Juan Francisco, el aporte claramente estaría dado por darle a conocer al otro a través de nuestra comunicación no verbal cuál es la actitud que nosotros tenemos en torno al poder generar, finalmente, una relación con alguno de los interlocutores. Te pongo un ejemplo. Es distinto generar una videopresentación de un currículum en donde, efectivamente, te expreses de una manera muy pasiva, logres dar a conocer, efectivamente, estas ideas de una manera muy, muy estable. A diferencia de, eventualmente, un perfil como el mío. En donde no puedo evitar mover las manos, no puedo evitar sonreír, no puedo evitar de ser enfática con aquellas ideas que me parecen que son importantes destacar. Por lo tanto, básicamente, lo que se puede y se logra percibir en una videopresentación es, básicamente, la energía que puede tener el candidato a entrevistar. Y también, la forma en cómo verbaliza las ideas. Nuevamente, es muy distinto, en el fondo, evaluar perfiles que hoy día desempeñen una labor más bien asociada a aspectos analíticos que a un perfil que desempeñe labores en el área comercial. Y, claramente, a través de la videopresentación, tú te vas a dar cuenta si, efectivamente, podría o no podría ajustarse a las necesidades del cargo y también, por qué no, al equipo de trabajo. Finalmente, yo estoy segura que ustedes ya lograron inferir información relativa a mi perfil. Probablemente, no digan que la TAMI es una persona pasiva o poco apasionada. Me parece que podría ser todo lo contrario. Y esto, claramente, en una videopresentación, podría generar un gran aporte, sobre todo si es que vuestro perfil tiene muy buenas habilidades de comunicación propiamente tal. Bien. Así es que, esa es la respuesta a tu pregunta, Juan Francisco. Luego, tenemos otra pregunta al cuestión. Gómez Fernando, ¿puedes repetir el contenido del resumen profesional, por favor? Claro que sí, Fernando. Y, en este sentido, les pido, entonces, que tomen nota. En este extracto, o este resumen profesional que está por debajo del titular, encontramos información relativa a formación, años de experiencia, de experiencia, áreas en las cuales te has desempeñado, industrias en las que has trabajado, tipos de cargo, funciones más representativas, participación en algún proyecto de relevancia indicando el alcance, si es que fue local o internacional, manejo de alguna especialidad propia de tu perfil, certificaciones, manejo de normativa, dominio de ERP, CRM, o idiomas, siempre y cuando este último sea avanzado. Y, para finalizar con esta información, incorporar a lo más un máximo de tres competencias que te permitan respaldarlas mediante alguna función que has venido realizando los últimos años. Así es que, ese sería un poquito el resumen. En cuanto al significado de BNI, Fernando, entendiendo que el Grupo DNA es una compañía que tiene presencia en países como Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, BNI es un término que se utiliza para dar a conocer cuál es vuestro root. Pero, obviamente, dije BNI para que pudiera entenderse de una manera mucho más regional, entendiendo que nuestra audiencia está repartida por, insisto, toda la región. Bien. Luego, Enzo Leiva. Agradecería si pudieran hacer comentarios de la estructura del CV para los que tenemos nula o muy poca experiencia profesional. Excelente, Enzo. En este sentido, la idea es que nuevamente te apelles a la estructura que, de cierta manera, acabo de presentar. Y en este sentido, en cuanto demos a conocer finalmente nuestro extracto, seamos lo suficientemente pragmáticos y, de cierta manera, entreguemos la información que el otro busca. En este sentido, sería interesante comentar. Por ejemplo, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibañez, con plenos conocimientos en aspectos que guardan relación con control de gestión, marketing, comercial, y ya sabemos en el fondo todo el campo de acción en el cual se pueden desenvolver estos ingenieros comerciales. Y sobre la misma, destacar si tienes algún manejo de idioma, comentar un par de competencias, y por ahí, eventualmente, comentar cuán incentivado estás o cuán motivado estás de poder activar finalmente y comenzar con esta carrera profesional. ¿Bien? Y en ese sentido, más allá de poner quizás alguna experiencia laboral que obviamente se ajuste a tu formación, eventualmente sería interesante que pudieras comentar en el fondo los tipos de trabajo que eventualmente has realizado de forma part-time, en cualquier empresa, principalmente porque independientemente de que no estés llevando a cabo la carrera en términos de formación o en términos de función, sobre todo cuando estamos saliendo de la universidad, si es importante, de cierta manera, poder dar a conocer cuáles fueron estos trabajos temporales que tuvimos, porque en definitiva, esto último también da cuenta de aquellas competencias que logramos desarrollar. Por ejemplo, yo desde muy chica, que siempre trabajé en el área de ventas. Me acuerdo que en algún minuto fui promotora de algún producto, en otro minuto fui recepcionista, por lo tanto, siempre estuve de cara al cliente. Así es que en ese sentido, yo creo que sí vale la pena poder destacar en el fondo una experiencia, insisto, bastante acotada, pero que de cierta manera esté dotada del desarrollo de estas competencias que el día de mañana te van a permitir ser efectivamente un ingeniero comercial mucho más exitoso. Y nuevamente, insisto, no tiene que ver con la formación, no tiene que ver con los años de experiencia, no tiene que ver con las funciones, tiene que ver meramente con las competencias y con esta apertura que tenemos como profesionales para entender que es importante estar constantemente desarrollándonos y flexibilizándonos y adaptándonos a este entorno que es tan cambiante. Bien, así es que esos serían un poco mis comentarios al respecto. Bien. Espectador Anónimo comenta, ¿realizar videos de presentación son factibles o tener una carta de presentación? A ver, aquí, Espectador Anónimo, yo te diría que es un poco lo que le respondí a Juan Francisco Peralta. Hay empresas que hoy día efectivamente demandan una video presentación curricular. Y en ese contexto claramente es posible determinar cuál es la forma en cómo tú te comunicas, cómo te expresas, cuál es tu amplitud, si te pones nervioso, si no te pones nervioso, si tienes algo completamente estructurado en la cabeza porque lo estudiaste, o eres más bien una persona que suele improvisar. Bien. Así es que sí es factible. Y en términos de la carta de presentación, yo te diría que esto es último, ya no se utiliza. La carta de presentación, que en definitiva era aparte del currículum, ya no se utiliza. Hoy día los reclutadores tienen distintas herramientas para poder identificar si lograste desarrollar tal o cual competencia. Recuerden siempre que los reclutadores conocemos un montón de contactos, ¿no? Gerentes generales, gerentes de recursos humanos, finanzas, distintas industrias, distintos candidatos. Por lo tanto, las referencias nos permiten llegar a esa información que queremos saber. Y la verdad es que una carta de presentación me parece que está un poco obsoleta. Bien. Luego, Gaby, ¿es necesario poner la edad? ¿Qué posibilidad real hay para postulantes más grandes? ¿Los cotizan o no? A ver, en esta pregunta me voy a detener. Y personalmente, ojo, esta es una opinión personal, por lo tanto, puede que hayan personas que no coincidan conmigo. Pero personalmente creo que no deberían dar a conocer su edad en el currículo. Bien. Principalmente porque hoy día la edad no determina los buenos profesionales que podemos llegar a ser. Porque yo conozco a profesionales que eventualmente tienen 27 años, son millennials, y conozco profesionales que tienen 70. Y uno puede ser muy bueno y el otro puede ser muy malo o viceversa. Por lo tanto, la edad no es determinante en cuanto a tu calidad como profesional. Y la idea, finalmente, del currículum es suscitar la atención del lector para que te quiera conocer. Y si tu trayectoria laboral es lo suficientemente atractiva, sin destacar la edad, entonces vas a tener la posibilidad de acceder a la entrevista y obviamente convencer al otro de que tienes absolutamente todo lo que él necesita. La idea siempre es que consigan la entrevista. Por lo tanto, entendiendo que hoy día es posible que hayan empresas o industrias que en definitiva coarten las posibilidades de empleo para una persona que tiene por sobre 70 años, insisto, es mejor no ponerlo. Destaquemos aquellos aspectos que nos van a servir suscitar la atención del otro por conocernos y en la entrevista nosotros cuando demos a conocer esta propuesta de valor vamos a tener la opción de poder darle a conocer al otro cuán competentes somos sin importar finalmente la edad. Así es que en ese sentido nuevamente es mi humilde opinión y desde ya no lo incluiría. Bien. Luego, Daniel Morales. Si me encontraba fuera del país por motivos de estar realizando Working Holiday, ¿debería colocarlo y debería especificar en las empresas en las cuales trabajé en dicho país? Muy buena pregunta, Daniel Morales. En este sentido, mi sugerencia es la siguiente. Sí, es importante poner o destacar este periodo en el cual tuviste la visa Working Holiday. Principalmente porque si no lo pones, el otro va a inferir información y va a suponer información que probablemente no es real y tiene que ver con un tema de lectura rápida que tenemos los reclutadores. Si vemos un currículum y vemos que tuvo dos años de ventana, vamos a decir, ¿y por qué este tipo no trabajó esos dos años? ¿Y qué estuvo haciendo? Y te genera ruido. Por lo tanto, si genera ruido, no es tan positivo. Porque no es un ruido positivo no tener información. La idea siempre es comunicar. Por lo tanto, aquí es trascendental comunicar que estuvimos uno o dos años fuera por el tema de la visa Working Holiday y en este extracto en particular no te sugiero destacar las empresas en las cuales trabajaste o cuáles fueron los tipos de cargo porque yo infiero que también fueron muchos los trabajos temporales que pudiste haber ejercido. Por lo tanto, en ese sentido, sería interesante poder dejar para la entrevista la historia que puedas contar al respecto y también las competencias que lograste desarrollar. ¿Bien? Así es que esos serían mis comentarios al respecto. ¿Bien? Luego, ¿tienen algún formato o estructura de ejemplos que nos puedan facilitar? Gracias. Por supuesto, espectador anónimo y desde ya para toda nuestra audiencia. Sería interesante que desde ya y entendiendo que somos expertos en materias de empleabilidad, logren ingresar a la página de GENES Next Step y obviamente por ahí generar la posibilidad de obtener una licencia gratuita. ¿Bien? Recordar, desde ya un poco también para poner en contexto. GENES es una plataforma que hemos venido desarrollando en conjunto con Microsoft dentro de nuestra empresa digital, que de cierta manera ayuda a distintos profesionales a recolocarse y, por cierto, los orienta en cuanto a cómo prepararse de manera efectiva de cara al mercado laboral. Y en este sentido, claramente GENES, al ser un e-learning de autorrecolocación laboral, incluye información relativa a formatos de currículum, contactos de headhunters, cómo generar una buena red de prospección, cuáles son las típicas entrevistas, cómo abordar la entrevista con la gerencia de recursos humanos o con la gerencia general o con el jefe directo. En fin, es una plataforma que tiene absolutamente toda la información que ustedes necesitan de manera concreta y desde ya cuenta con todos los formatos o estructuras necesarias para que ustedes logren desarrollar y preparar de manera preliminar este producto que posteriormente se va a lanzar al mercado. Por lo tanto, los invito a que accedan a GENES Next Step y a partir de ello logren eventualmente coordinar esta licencia gratuita y si les parece interesante poder seguir desarrollándolo, obviamente la plataforma les va a entregar esta opción de poder comprar en el fondo un par de meses a bordo de esta plataforma. Bien, así es que por ahí claramente los podemos ayudar y esperemos que la licencia gratuita logren también ahí descargar toda esta información que necesitan al respecto. Muy bien. Luego, hola, soy argentino viviendo en Chile hace más de 15 años. En Chile, los últimos años la tendencia fue no poner estado civil, hijos ni dirección y número de RUT o DNI para evitar preconceptos, entre otros. ¿Eso ha cambiado actualmente en pandemia? Ezequiel, muy buena pregunta. A ver, yo creo que en definitiva es importante dar a conocer esta información, sin duda alguna, porque insisto, nosotros como reclutadores, además de determinar que vuestro perfil se ajusta a la oferta que nosotros tenemos en términos técnicos, también buscamos interactuar con personas. Y el hecho de ser persona implica tener hijos, implica estar soltero, implica tener perros, implica tener intereses portales o cuáles temas en particular, etc. ¿Qué ocurre hoy en términos de atracción de talento? Y un poco también entendiendo la situación regional, sabemos muy bien cuál es la situación sociopolítica en Colombia y también estamos ahí expectantes en relación a lo que puede ocurrir en Perú. Sabemos también que en Argentina hay un default acumulado por años y sin duda alguna, todas estas variables inciden en las expectativas de renta por parte de los perfiles que provienen de Colombia, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, etc. Y claramente en este sentido, Ezequiel, yo entiendo y un poco es por lo que he estudiado en el mercado, es que de cierta manera hoy día los profesionales remunerados, por ejemplo en Argentina, están muy por debajo de la remuneración que nosotros delimitamos en Chile. Por lo tanto, hoy día se torna mucho más interesante poder tener la postulación de perfiles que eventualmente se asientan en otro sitio, siempre y cuando el trabajo se pueda realizar de forma remota, o eventualmente de contratar aquel perfil que emigró de algún país, que hoy día está disponible y que de cierta manera tiene competencias que podría, de cierta manera, ayudar a la compañía a dar el siguiente paso en lo que tiene que ver con un término de negocio. Se sabe muy bien que en Chile tenemos una deficiencia muy grande en términos de el manejo del inglés. Sabemos que el chileno cuando dice que habla inglés intermedio en realidad es básico. Y justamente una de las competencias que tienen muy bien desarrolladas los extranjeros, claramente por su apertura en términos de frontera, es el inglés. Por lo tanto, hoy día como reclutadores sí nos sentimos atraídos por finalmente reclutar ese perfil que eventualmente hoy día puede tener expectativas salariales más bajas, o que de pronto puede tener esta competencia mucho más desarrollada que un candidato local. Así es que en ese contexto, Ezequiel, espero haber respondido tu pregunta. Bien. Luisa, ¿qué opinas de la fotografía en un currículo? Muy bien. Yo, personalmente, nuevamente, mi opinión personal, los invito a que no pongan una fotografía. Bien. Básicamente porque, entendiendo que el mundo ha avanzado a pasos agigantados, y desde ya hace muchos años en continentes como Europa, no se permite poner la foto del currículum. Porque eventualmente podemos ayudar a otros a que generen una discriminación, ya sea por la edad, ya sea por la apariencia, ya sea por el color, etcétera, etcétera. No contribuyamos a eso. Eliminemos completamente la foto del currículum. Eliminemos, por favor, cualquier prejuicio que el otro pueda realizar tan solo por el hecho de ser persona. Y aboquémonos finalmente a entregar información concreta, objetiva y abierta de nuestro perfil profesional. Finalmente, eso es lo que busca un reclutador. Busca identificar que el perfil que le va a presentar a su cliente final, se ajusta técnicamente a la posición. Por lo tanto, entreguemos esa información y no demos a conocer cuestiones como la fotografía, como la edad, como nuestras creencias religiosas, o como nuestros apegos políticos. Yo les diría que eso es información subjetiva. Por lo tanto, en este extracto, aboquémonos a entregar información completamente objetiva, que nos permita maximizar nuestras posibilidades de empleo, sin generar en el fondo espacios para ser prejuiciados por algún aspecto u otro. Así es que esa sería mi respuesta. Gerardo Salinas, Genes Next Step. Ahí van a encontrar formatos de currículum acorde a lo que hoy día los reclutadores demandan. Gómez Fernando nuevamente. Y para los varones, cono sin corbata. Importante. Y aquí, básicamente, me voy a referir a un tema de vestimenta, porque creo que el tema de la fotografía ya lo respondí. No la incorpore. Cono sin corbata, Fernando, básicamente va a depender a la oferta, al cargo y al tipo de empresa al cual postules. Básicamente, si vas a postular a una empresa de servicios financieros, claramente la corbata va. Pero, por ejemplo, si vas a postular a una startup, en donde el promedio de edad es de 25 años, de puras personas brillantes, me parece que la corbata está un poco de más. ¿Bien? Así es que eso por ahí. Espectador anónimo nuevamente. ¿Qué tipos de keywords pueden ser más atractivas? A veces se sigue muy al pie de la letra la estructura, pero igual no llaman. Ok. A ver, cuando yo hablo de keywords o palabras clave, me refiero principalmente a aquellas palabras que van a respaldar que nosotros como profesionales nos especializamos o al menos tenemos la experiencia en ello en lo cual nos queremos posicionar. Por ejemplo, si yo apelo a mi perfil propiamente tal y supongamos que yo quiero desarrollar una carrera comercial y eventualmente el día de mañana quiero ser gerente comercial de alguna empresa en particular, entonces dentro de este extracto tengo que hablar con ese lenguaje comercial, ¿no? Rentabilizar la cartera de negocios de cara a la línea B2B me parece algo que es técnico. Hablo de negocio B2B, B2C, hablo de rentabilizar, hablo de negocios. Por lo tanto, allí de cierta manera se engloban todas estas palabras que le sirven al otro determinar nuevamente en qué área podría posicionarme. En el caso de los financieros, comentar que, por ejemplo, si tenemos un financiero que proviene de la industria de servicios financieros, entonces comentar de su experiencia en términos de relacionamiento con distintas entidades gubernamentales como la superintendencia. Dar a conocer si maneja la normativa financiera IFRS o USGAP son completamente distintas porque están reguladas por continentes distintos. Por lo tanto, ahí también es importante destacar finalmente estas keywords que, insisto, nos van a permitir posicionarnos como el candidato ideal y especialista al respecto. ¿Bien? Luego, estoy buscando preguntas que sean distintas a las que ya he mencionado. ¿Bien? Mauricio Jiménez. En Colombia, varios headhunters piden que no se coloque DNI ni dirección y estado civil. ¿Esto es realmente imprescindible? ¿Colocarlo en el currículum para Colombia? Mira, básicamente, Mauricio, todo lo que yo comento es completamente adaptable a la región en donde actualmente tú te muevas. Sabemos que Colombia tiene una cultura completamente distinta a la que tiene Chile, o la que tiene Chile de Argentina, o Argentina de Perú, o Perú de México, o México de Estados Unidos. Por lo tanto, la idea es que nosotros también seamos lo suficientemente astutos de poder leer el entorno y, en función de lo que este último nos demande, nosotros poder entregar la información pertinente. ¿Bien? Luego, Ordóñez Santi. ¿Es necesario que el campo experiencia laboral indique todas mis experiencias laborales que han sido, no específicamente referente a mi profesión, o solo debo indicar las referentes al cargo que postulo en el momento? Muy buena pregunta, Ordóñez Santi. A ver, por ejemplo, si tenemos un perfil que tiene 25 años de experiencia y que partió como analista contable en TEC, y hoy día es gerente de finanzas corporativas regional en un fondo de inversión. En realidad, no es necesario incorporar aquella experiencia que se ajusta a los inicios de su carrera como analista contable, principalmente porque las funciones de analista contable no dan cuenta del gran profesional que hoy él es, porque desde ya vemos que son materias completamente distintas. La contabilidad es una y las finanzas corporativas son otras. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de dar a conocer en términos de contenido aquella información que nos va a permitir posicionarnos en el próximo rol que deseamos asumir. Les pongo un ejemplo, si el día de mañana ustedes acuden a una entrevista para que sea mucho más concreto, y el reclutador les pregunta, oye, estoy buscando a mi gerente de contabilidad y tengo dos candidatos. El candidato uno le dice que todo el día hace análisis de cuenta, y el candidato número dos le dice que concilia cuatro RUT de distintas compañías en un único balance y además firma la contabilidad de la compañía. ¿A quién creen ustedes que yo voy a ofertar como gerente de contabilidad? Claramente al candidato número dos que firma la contabilidad, que concilia esta información relativa a cuatro empresas en un único balance. Por lo tanto, lo mismo ocurre en términos de contenido curricular. ¿Demos a conocer aquellas funciones que hoy día nos agreguen valor? ¿Y no demos a conocer aquella información que en realidad ya está? ¿Bien? Así que eso sería un poco para responder tu pregunta, Ordóñez Santi. ¿Bien? Y bueno, vamos a seleccionar una última pregunta en honor al tiempo. Lamentablemente ya estamos llegando a los últimos minutos de esta charla. Y una de las últimas preguntas que de cierta manera voy a recoger tiene que ver con lo siguiente. Joao Córdoba. Hola. ¿Qué recomendación podrías dar para alguien que quiere cambiar su rubro de trabajo actual, pero que todavía no tiene mucha experiencia en el rubro al que aspira? ¿Cómo debería ir dirigido en el CV? Bien, Joao. Esta pregunta es muy importante por lo siguiente. Primero, tienes que entender que podrías someterte a un proceso de frustración importante si es que luego de diez años de experiencia en determinada materia, hoy día buscas dar un vuelco completo. Y de hecho en algún minuto de mi experiencia laboral conocí a una persona, de hecho un candidato argentino, que venía de este país trasandino a Chile. Y esta persona como tal siempre tuvo experiencia en el área de compras, licitaciones, presupuestos, proveedores. Perfecto. Y él quería dar un salto al área de administración y finanzas. Entonces, su pregunta fue la misma. ¿Cómo me presento en una entrevista y cómo también muestro esta información en el currículum? Lamentablemente, Joao, los reclutadores hoy día, cuando buscan un perfil en particular, es porque buscan darle esta respuesta técnica al cliente. Debe, por supuesto, este candidato poder ser lo suficientemente capaz de poder desarrollar el tema en cuestión. Por lo tanto, buscar un cambio de función o buscar un cambio de rubro es muy difícil que se dé de una empresa u otra. Y ahí yo te sugeriría directamente asesorarte con un programa de outplacement o de transición laboral. Porque, en definitiva, es mucho más factible generar esta transición laboral dentro de una compañía en donde ya te conocen. Si la compañía, de cierta manera, los últimos cinco años te entregó trabajo en el área de compras, presupuestos, licitaciones, proveedores, y de cierta manera hoy día tú buscas dar un salto al área financiero, claramente la empresa te puede entregar esa opción porque te conoce. Eventualmente conoce cuáles son tus competencias, saben cuál es tu formación, cuáles son tus conocimientos, y eventualmente pueden inferir que un poco el trabajo de compras también tiene algo que ver en el fondo con administración y finanzas. Pero si buscas posicionarlo fuera de la empresa en un cargo completamente distinto, yo te recomiendo, yo hago de corazón, que mejor te asesores con especialistas que te permitan generar esta transición laboral de forma mucho más efectiva, porque de lo contrario te vas a someter a un proceso de frustración importante. Así es que esa sería mi recomendación. Bien. Y ahora sí, una última pregunta y con esto me despido. Vamos a buscar algo interesante. Brisa, Alejandra Silva Acosta. ¿Consideras mejor que los idiomas y el manejo de herramientas de software deben ir en el perfil profesional o aparte en la sección específica para idiomas y habilidades? Querida Alejandra, yo te invito a dar a conocer esta información en el extracto inicial, porque finalmente a partir de este tú logras generar la venta inmediata de tu perfil. Cuando un reclutador abre un currículum, lo primero que se fija es título, extracto. Por lo tanto, en este extracto debemos ser capaces de dar a conocer esa información clave que va a suscitar el interés del otro a seguir leyendo nuestro currículum y, por cierto, a generar el contacto para poder asistir a esta entrevista laboral que nos va a permitir acortar esta brecha en términos de recolocación laboral. Bien. Así es que, bueno, feliz estaría durante toda la tarde contestando sus preguntas. Yo sé que son muchísimas. Sin embargo, les quiero hacer una invitación. Como pueden ver en este slide están mis datos de contacto. Está ahí mi correo electrónico y desde ya pueden contactarme si es que tienen preguntas específicas al respecto. Y dentro de este ámbito un poco también les hago mi sugerencia. Hoy día, más que nunca, es importante prepararse de cara al mercado laboral. Principalmente porque ya sabemos que aumentó la tasa de desempleo, la cual se acerca al 11%. Hay una mayor disponibilidad de candidatos en las distintas áreas y, por lo tanto, eso hace que los procesos de reclutamiento y selección sean mucho más competitivos. Por lo tanto, la preparación es clave. Y no tan solo la preparación en términos curriculares, sino que también hay una preparación importante referida a dónde vamos a ir a conseguir estas ofertas laborales. Identifiquemos quiénes son los interlocutores que nos van a ayudar. Veamos cómo abordar de mejor forma una entrevista laboral. Y para ello, claramente, hoy día, más que nunca, se torna trascendental poder contar con una orientación profesional al respecto. Y nosotros como especialistas en empleabilidad, entendiendo que tenemos distintas empresas que, de cierta manera, brindan soluciones en materia de capital humano, podemos apoyarlo sin ningún problema. Así es que desde ya, insisto, si quieren en el fondo ver un poquito cuál es nuestra plataforma de autorrecolocación laboral, ingresen a GENES Next Step, eventualmente pueden conseguir una licencia gratuita y por ahí ver un poco los contenidos. Y si se motivan, ser parte en el fondo de una manera mucho más formal de este programa. Y obviamente para aquellos cargos que se ajustan más en niveles de Miel o Upper Management, integrar de lleno un programa Outplacement, un poco entendiendo que hoy día se ha tornado trascendental poder estar muy bien preparados, entendiendo que no tenemos una segunda instancia para generar una primera buena impresión. Así es que desde ya, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Estamos en contacto. Les dejo un beso y espero que tengan una linda tarde. Un abrazo.